Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo, y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida, y reunirse con su amada La quería más que a su vida, y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Música Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras Hombre en guitarra llorando, a la luz de las estrellas Este se pierde en la noche, y aunque la noche sea bella Él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella La quería más que a su vida, y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Música 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 Música